Y hemos estado llenos de actividades, hoy ustedes son testigos de que nuestro presidente gestionó 100 sillas de ruedas para personas con capacidades, bueno más bien con complicaciones para poder caminar y estas son otorgadas en un censo que se hizo ahora sí muy atinado de gente que realmente lo necesita en todo nuestro municipio. Mira, de entrada te comento que nosotros entramos a una administración en la que recibimos dos patrullas funcionales y únicamente 26 elementos de seguridad pública, hoy podemos decir que oscilamos los 80 elementos de seguridad pública y ya tenemos en función 6 patrullas equipadas y 6 motos también que funcionan como tal. Estamos en un trabajo de planeación sobre todo para poder equipar al municipio con videovigilancia y con sistemas tecnológicos de seguridad en los accesos y entradas del municipio. Porque la verdad es que hubo una mala gestión de 4 años 8 meses en los que en lugar de avanzar se retrocedió y hoy nos está pegando, es la verdad. Sí, de hecho nosotros igual ya estamos haciendo lo propio. El presidente actual de la república convoca asambleas los días lunes, ya periódicas y oficiales en los que todos los municipios de la región nos tenemos que reunir, rendir informe con la sana intención de poder planear y brindar una mejor seguridad al municipio. Mira, todavía cerramos este fin de semana precisamente y aprovecho la ocasión para invitar a todos a este fin de semana que cubre a partir del 7, el 8 de diciembre que es el día grande de nuestra Virgencita de la Inmaculada y el día 9 que vamos a hacer un evento ya más representativo para esta Virgen de nuestro municipio que sinceramente es la que ha sido gran parte motor y acto de que mucha gente nos visite, la verdad. Vamos a celebrarlo más en grande, es el primer año que nos vamos a aventar con una organización de tres días prácticamente y al siguiente fin de semana pues estamos preparando lo que ya también se ha hecho tradición aquí del municipio que es un desfile navideño, un desfile en el que participan instituciones educativas, instituciones privadas, empresas y algunos grupos de organizaciones que también trabajan en pro o a favor del municipio. Entonces esperamos que este desfile, especialmente este desfile, pues sea diferente, sea mucho mejor y que atinadamente va a estar más acercado ya a las fechas de sembrina. Entonces pues los invitamos igual a todos a este siguiente fin de semana, a este que viene y al siguiente fin. Nada, agradecer también a todos ustedes la participación activa como medios de comunicación que nos apoyan mucho comunicando toda esta serie de actividades que de alguna manera, especialmente esta, que es una semana de inclusión y que sirva como una atenta invitación para toda la sociedad en general, pues de participar, invitarlos que precisamente se han instalado algunas carpas organizadas precisamente por estas instituciones que se dedican a esta labor muy representativa, muy digna y muy aplaudible y pues invitarlos a que participen visitando sus stands, conociendo sus actividades y conociendo lo que ellos al interior de cada institución hacen.